saludos mi gente como están soy diego gonzález yo les traigo un nuevo vídeo qué pasa mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo luego de tantos meses de ausencia de flojera enero y febrero me tiré la huella la verdad para que pero ya estamos activos ya le hemos soltado videitos y estamos en la gira de pailita la verdad que pailita ya ha hecho no sé cuántos conciertos unos 3 o 4 en el norte no sé si ya ha pasado para el sur pero el que más cerca nos quedaba era viña del mar acá no sé polideportivo creo que se llama de viña del mar al lado del tallo sausalito y teníamos que venir obviamente pailita que viene de un momento difícil te saben yo sé que ustedes son consumidores de cómo se llaman estas cosas no se llaman copucha ni farándula bardos así se le llamará y se consume muchos bardos y muchas cosas de estas y este primer concierto después de aquella comedia entonces yo creo que es muy importante para bailita porque se va a enfrentar a la gente después de todo eso yo creo al menos que sus fanáticos van a estar ahí para apoyarlo de pana sus amigos también me considero amigos del pailita hablamos de hecho en los momentos difíciles y nada le tengo un tremendo cariño así que aquí estamos también para apoyarlo y vamos a ver si podemos hablar con él un ratito y ver cómo se ha sentido cómo va a despegar ahora a los productores aquí que se no la camarita no dejan trabajar bueno ellos son productores que se hacen lo serio y todo con la gente y después cuando uno tiene que trabajar empiezan a molestar pero bueno por ahí anda peluchas del manager de bailita anda toda la gente preparando camarita mía muestra el recinto por favor está bonito igual ahí está el bus no hay otro día otro día ya vamos a conocer el bus de bailita bueno es bien famoso ya todos lo vieron cuando lo publicó con el andado de gira está bailita 2023 el famoso bus del pailita bueno tiene su camión que tiene toda una industria hay unas niñas saludando pero bueno así que eso vamos a grabar nos conseguimos la pulsera que nunca nos pasa la obra productora charlatos para ellos siempre nos pasan de prensa por fin se pusieron bien nos pasaron una que nos da acceso total así que espero poder mostrar todo lo que hay si se está rompiendo de esto todo lo que hay pero me todo lo que hay detrás de un concierto como debe ser con acceso total y estuvo mi gente siempre con los vicios de de ellas saben con el pailita ustedes saben siempre con el auspicio de la sagrada monster energy la energía necesaria para cualquier día el camarita no con un chicle ahora sí estoy activo y también y también y también de van a expresar la mejor página para los amantes de el fútbol y todos los deportes ojo no solamente fútbol pueden ir y jugar de todo tipo de deportes tenis básquetbol etcétera y también otros juegos y se registran con mi código que es diego tv está teniendo acá abajo van a tener un bono de bienvenida hasta 130 dólares chiquillos así se registran como está saliendo aquí en la pantallita y ya pueden tener acceso a su bonito de bienvenida cuál es el partido de la fecha este que está saliendo acá bajito usted tiene que saber quién va a ganar el de acá vuelta acá y ahí va a tener premio así que ya lo sabe regístrense con mi código de bienvenida y van a tener su bono eso ahora sí ya estamos listos gracias a nuestro auspiciador y campaña siempre para ir mira cuál podría ser nuestro bien entrevistado podrá ser él vemos peluche lo primero o lo primero cómo andar con esa esa es la competencia esa para ti bote esa por favor peluche después nos cortan los anuncios por culpa tuya ¿cómo estáis? gracias peluche el hombre más rudo de chile pero por dentro un amor ¿a quién te habla ahí? ¿Carol G? ¿Carol en contacto? no ¿cómo era? ¿simpático o no? ¿quién es el mejor jefe? ¿Pailita o Carol G? juegatelo ambos sí todo depende de cómo recibes el trato es verdad y el trabajo que tú hagas pero Pailita siempre es difícil y es el boss y Carol también es te quiero mucho peluche nos vemos adentro cualquier cosa tenemos mira la conseguimos ya no lo puedo echar ya ya estamos ahí está peluche se llevó la monster para que la disfrute más que nosotros vamos entremos mira no cortemos ah mira para que vean que yo cumplo casi se me olvida que me habían llamado ayer después ya nos estamos encontrando gente miren amorosa la gente no podemos subir pero ahí están buenas salidas en YouTube las cabras bueno estamos aquí en una salita que tienen en el lugar hay muchos bailarines de Pailita juegan ping pong pero en el círculo de Pailita el más conocido es él uno de los que viene a ser pauteado en las canciones ando con el tin que pasa mi rey oye pero vos soy barbero por que te están cortando por que por que no te da el nivel para cortarte solo no aún no ya hay barbero que lo hace solo si si tu por ti si tu eres bueno ah bueno ahí no va así siempre es mejor cortar que por eso ando con el corro si o no esta ando bien mira ahí como se llama ese corte tin no se cual me esta diciendo se llama high faith con caida en B que corte te costo mucho arreglarle el pelo al Gerardo despues de cuando el Pailita le corto la patilla o no? cuando la cortaste? no la otra vez que la corto? no pero fue facil ese fue como hace 3 meses pero que estabamos grabando ahí con el tio René esos días ese fue el vlog de Pailita cuando se llevó la cámara todo eso ese día si cuando nos tomamos la cámara como por una semana es muy dificil arreglarle la caga o no? no no el team todo lo puede si hoy día bailes de bailarín ni de barbero ni de amigo bailarín bailarín como estais preparados? no te lesionais de repente? no te lesionais de repente? pues igual es como un deporte tengo unas lesiones hermano como de los 16 años ando a bailar a break ya ahi me nació la espluta arena y ahi tuve que empezar a tomar otro estilo porque si seguía bailando el mismo me iba a lesionar más y ahi me iba a poder bailar más pero te bailes de repente o no? si fui voy a colocar alto tenis que tratártela si hermano cuando te lesionais? no me la voy a ver donde es la lesion? en segundo hermano te igual te voy a ver no no pero en donde? en la espalda la L3 no veis si hermano no se lesionais a otro lado un tío se murió esa wea todavía de ahi nos vemos que le quede bueno su cortecito vale gracias como esta? como esta? como esta el barbero? osea ya la en instagram aparezco como E.B.J. el barbero Joselito E.B.J. ah E.B.J. ah E.B.J. ahi esta para que lo sigan y se pueden cortar y queden aca en piña la fila ah es de piña? si hermano si de aca ahi nos vemos aqui cuídate nos dio hambre ahi esta la camarita amiga buena camarita amiga siempre esta detras de camara y ahora de frente que estas comiendo? cuenta que soy buena para tomar si me estoy tomando un Mosco Mule un Mosco Mule como Bad Bunny llevo un Ramazotti solo uno una limonadita a la camarita amiga tambien una limonadita y pedimos algo aqui en el Sheraton pensaste que estaba Karol G aquí hace una semana te amo bueno ahora nos vamos al al show problemas técnicos miren Diego empujando la punta y vamos para delante porque ahora que no quiere sorprender ya para atras? para detras disculpe no tranquilo no tranquilo la weá quedamos panas de bateria el uber que pedimos el show empezó hace como 10 minutos pero bueno vamos a dar parte del show y lo que mas nos importa es grabar después del show las reacciones a bailitas y todo eso pero me encontre una ficha por aqui mira perdon por la hora amigo a la horita pues hombre hoy estemos en panas de bateria y allí voy a empujar un uber y allí está cantando el ultimo tema a que no empezó? a las 7 no a las 7 a las 7 lo cante muy bueno no te canto ni ahora mas ahora tuve que empujar un auto para llegar a empujar después en reversa asi por cachai lo movi solito el warning se paro ah culiao estaba sentadito o no uber culiao fuere es mas afi estamos mejor estamos mas flajitos como estuvo tu show mi rey? creo que no lo puede ver pero me imagino como siempre con from pizza estuvo bueno la gente esta prendida esta motivada asi que pues vayan para todos los djs que estan ahi que imitan a pablito no no imitan pero lo tienen como referencia cual es la cancion para partir un show de djs que prende pero al toque depende depende de que sea si quieres empezar con electrónica puede ser no se vamos para aca ya esta mucha bulla si con electrónica si manda si quieres empezar con urbano no se llame un tema que los coreanos asi pero los temas de jerry klein tambien rompe ah verdad si yo como a veces como a veces tengo que animar intento animador yo me subo a puro jugar siempre como que el djs me pregunta con que cancion quere salir cual podría sacar yo asi como para salir yo a puro jugar o hay usado cochinaje dos chipiteadas antirrana igual mas voy variando pero es lo que te sale con reggaeton si siempre igual la huaracha siento que es buena para salir asi como eh o quizas no huaracha pero embalado asi como el la neverita yo estoy puesto para ti ah verdad si cuando sea mas quick si cuando sea mas flight si la neverita es mundial si pero hay que crear con todos lados bueno en los beneficios no creo que hay gente esperando neverita yo creo que es mas dos chipiteadas no tu voy a hacer una version una neverita mas picachora no de dos chipiteadas pero que suba a huaracha como seria bueno eso como para que empecin con las dos tío Rene le da la locura y me tira la pelada asi que no mucho no no podemos darle ese bebé pero Rene no salga asi ya nos disculpamos oye ahora voy a ir a esta buen show de Pailita o no? hay alta gente igual hay alta gentecita para los lados para allá esta lleno de repletos abajo si tu no solo estais teloneando a Pailita tu soy amigo de Pailita como hay tratado como de apoyar a Pailita tu cachai como Pailita esta tan arriba que cualquier cosa ya la gente se le va encima ahora paso lo que paso como apoyar a un Pailita que igual la gente quizás lo puede ver fuerte pero estuve sensible es dificil manejar en su hermano de yo le digo Pailita hermano en esto siempre va a haber gente que te va a querer como hay gente que te va a odiar trata de enfocarte mas en la gente que te quiere que es la gente que te oye siempre van a haber haters en todos lados hasta el lugar menos hateable tiene haters y bueno ahí estamos dando el apoyo del arte de conversar con el lo abracé asi que nada estamos con el si al fin y al cabo es persona todos podemos cometer errores hermano lo importante es que la aprenda de esto y no vuelva a cometer los mismos errores pero aqui esta llenando y aqui esta? llenando? rompeando el culiao esto le va a servir tambien a el para que se devuelta o? levante el ki vamos Pailita arriba usted de baile? no mira acaba de tomar ahí Pablito pesadilla rompio como siempre ahora vamos a ir a ver el show de Pailita va vaya 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 va vaya 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 Pailita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dele hacer pebre a los demás y yo me tenía que reír nomás, así que iba a hacer escándalo enojando a mí. Ya, pero te dio risa así igual o no? Tu chiste? Ah, eh sí, sí me dieron risa alguno, pero yo en realidad no soy mucho de ritmo de humorista, pero si hay uno que yo ya, no, pero el bueno es el imitador el del sur, no recuerdo como se llama ese te sale, ahí admitís que le sale igual o no? Sí, sí de repente, de repente sí oye mi rey, estoy muy contento por ti, que te conozco hace mucho tiempo y yo creo que la gente igual te tiene un cariño y todos tus seres queridos porque se te ve mejor se te nota en la actitud, uno ve tu historia, estás haciendo ejercicio tu forma de hablar mi rey todo ha mejorado, tampoco es que te voy a criticar como estabas ahí antes, pero yo creo que tú mismo si te has dado cuenta que estás mucho mejor, a que se vino ese cambio a los comentarios, te diste vuelta tú mismo al deporte, ¿cómo ha sido la cosa? No, he estado bien, he estado quitado de veas malo ahora últimamente he dormido poco en eso se afecta, pero no, he estado bien, he estado bien, gracias a Dios he estado bien y me ha salido todo bien y vienen hartas cosas y por último, parece que la otra vez te topé, me acuerdo que tu corazón estaba medio roto, ahora parece que ya estás ahí, estás mejor, te vi en la gala ahí, regalón no, sí, sí, ahora ya ahora ya se volvió a intentar a dejar el resuste, sí, pero ustedes como que lo dicen como que es una amistad, es como relación abierta, no tiene nombre esa relación, hace poquito empezamos por volverse y fue, ah ya, oficial después de la gala fue, al tiro de ese mismo día sí, ya fue ahí, ahí después de eso pero creo que llevamos el tiempo ya saliendo así como amigos pero ya ese día viste por oleo es que no estamos viendo bien los dos ahí sí, se les ve bien oye, ¿quién pidió por oleo? ¿tú o te pidieron? fue ahí carreteando carreteando su bueno, si su relación es especial yo creo que ustedes la entienden es como el guasón con Harley Quinn he visto algunos memes así comparándolo y está bien es su onda, así que me alegro mucho mi rey por ti cada uno en su locura cada uno en su locura nomás oye, gusto verte la otra vez me lo topé en, ¿a dónde fue? bueno, en Ligan Ray, en una lanche Marciané que siempre ahí siempre lo llevo a molestar le dije, sacando una foto con mi amigo y se pasaron a mi amigo Marciané que estaba cansado así que lo valoro mucho eso mi rey algún mensajito que decir a sus fanáticos a la gente, al género que esperen el álbum nomás que viene bueno y viene el tema con el Jordan también es el de los yates, ¿no? eh, sí la duro ese oye, Marciané que un duro el que pegó el perreo como que muchas veces no se habla de eso como que el perreo como si se hubiese pegado solo pero uno que lo ve como desde afuera como opinólogo influencer no sé qué guame pensar a la gente que soy yo creo que tú pegaste el perreo bueno, el perreo siempre ha estado pero acá en Chile estaban como en el trap en el mambo llegó Marciané que y ahora todos hacen perreo ¿lo sentías así igual o no? sí sí, igual de repente sí sí, tiene su mérito Marciané que pegaba un duro bacán, mi rey gracias por tu tiempo siempre y bueno, vamos a ir a molestar ahora a Pailita de ahora voy saliendo ojalá debes verlo ya, duro mi rey bacán, ahí está Marciané que rompiendo el concierto de Pailita seguimos aquí grabando siempre hay rato encontrarse con amigos tal pero exótico oye mi gente vamos a ir al paseo es verdad el paseo curso creo que viene con una batalla más que cel ahora vas a nivel batalla nivel batalla ser y capitán voy a ser capitán de mi equipo no, tiene que ser más celero ya, al fin nos vemos entonces voy a ser capitán de mi equipo nos vemos allá en el bus ojalá no estén tronchados sí, por favor la última vez yo ni a paresión en el carrete pero bueno ahí va a estar oye esto es para que vean que las cosas que le tiran a Pailita en el escenario que le regalan efectivamente sí se las lleva miren en este concierto le llegó un patito un corazón miren este estrategio dice Pailita con una foto de ellas un monito unos juguetes un Glade no sé qué le habría tirado esto unos póster una bolsa de regalo con un gorro le llegan muchas cosas y se las lleva todas porque las cosas están aquí así que eso habla muy bien del Paila que llore que rayaron sí ¡ay! 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 si, metiado a la favorita ahí no la alcanza está ahí con V o no? metiado está ahí con V ¿no? ¿no? no está está ahí con V ¿no? ¿no está? ¿no? ¿no está ahí con V no está ahí con V ¿no? el Faccap de Pailita le trajo un regalo estamos por irnos estamos pegando al Pailita y nos vamos. Tengo una idea de entrevista para hacerla y para no hacerla normal. Camarita amiga, tengo una idea de entrevista. Como su tour se llama Soñando Despierto. Podríamos, bueno este sillón no caigo, yo estoy gordo con él menos, por tardar el sillón hacer como una cama y como hacerla como acostado. Soñando despierto. Mira donde estoy grabando yo, entonces tienes que parar arriba. Acuérdate en el sillón, acuérdate en el sillón. Una foto. Si me caigo arriba. No, pues mira, ya. Vamos a juntar un sillón así y el otro ahí. Me gusta el Pailita y yo. Entonces tú tienes que poner las patas como por aquí. Ya mi gente, por fin nos robamos al Pailita y como su tour, su disco se llama Soñando Despierto. ¿Qué mejor que hacerlo? Así como si estuviéramos soñando despierto, mirando las estrellas. Despierto, ¿cuánto te esperé yo? Oh compañero. Hacerte el RK.O. Estaba dormiendo. ¿Estás cansado? Sí. Uy, nada más. Oye, pues te dais tu tiempo. Me impresionó así porque terminaste un concierto de una hora y media. Yo he visto cualquier show tuyo ya, me lo sé de memoria, pero este era show completísimo. Eso es lo diferente de ir a ver una gira. Sí, vale la pena. Y después como Dora, sacando esa foto, yo dije, ah, yo quedo para el final, no más no importa, no me sé qué hacer. Pero igual, alguna vez que me toca esperar porque la gente de Barcelona merece ese, porque ellos te dan su apoyo siempre. Cuéntame, ¿cómo sentiste ese show? Brígido, aparte que nos teníamos un show así alto, porque estábamos en modo descanso. Sí, pues te fuiste de vacaciones, pasó lo de Chillán, la ciudad. Sí. O sea, sí, pues verdad, pues teníamos shows durante esos tiempos, pero como pasó el tema de los incendios, tuvimos que postergar todos los shows. Ya. Y tuvimos casi tres, cuatro semanas sin shows. Y ahora volver, hermano, hermoso, aparte de cantar La Quinta, en Viña. ¿Lo echaste de menos? Sí, por hermano. Es que no, mi rey. Terminaste cancioncita más encima, cantaste esta. ¿La última? Sí. La de Cornoriel también. Con el Stanley también, donde están. Con el Stanley. Sí, cantamos todo así. Hace rato igual la gira, que sea como un comienzo y ir agregando todo, hermano. A veces no me importa si canto toda hora o lo que sea, por tal de cantar todas las canciones que la gente esté contenta. Claro. Bueno, y Soñando Despierto, me imagino que es por lo que te pasa a ti, como que Soñando Despierto, así como dilución, no sé. El tema ese de Soñando Despierto, igual lo han utilizado harto artistas, pero en mi caso, yo una vez lo escribí en un freestyle, inconscientemente así, en un freestyle cuando tenía como 10.000 seguidores en Instagram. Genial. Y teníamos que buscar un nombre para la gira, y no sabíamos qué nombre ponerle, porque yo me puse como a ver los freestyle antiguos, así en mi casa, y de la nada decía, Soñando Despierto, no Soñando Despierto. Y tratamos como de adecuarnos a eso, con el MAPO, MAPO, te quiero Marito, y el Nicolásito, así como el tema de las puertas, que cada puerta hace un sueño diferente, ¿cachai? El tema de la luz en la puerta es como eso de la película Monterie, cuando metí una puerta y un sueño, es como eso, ¿cachai? Bueno, de hecho estoy vestido como el Mike Wasaki, pero sí, de eso se trata, hermano. Está bien, mierda. ¿Volverías a tirar un freestyle así como grabador celu, al muro, así como antes? Sí, lo he pensado, lo he pensado, hermano. Creo que varios gachan eso, pero igual de nada hay fans nuevos de Pailita que quizás no gachan ese proceso, todo eso. Es que teníamos como ganas de hacerlo así. Una guaya del cero, no puede ser de otra forma usted. Ahora tenéis el nivel para hacerlo con cámara y todo, pero no sería lo mismo. No, pero pierde la esencia, pierde la esencia así, tiene que ser así con los movimientos y todo. Sí, pues aguay, ay. No, es que vos le ponías imaginación, no sé. En el live, así cuando me metí en torneita, ¿verdad? Hasta así yo lo movía para que se vea. Oye, Pailita, de los pegados que pasaba por mis torneos, el único como que avanzaba de fácil es que todos los otros los eliminaban por malos. No, no, es que quizás los curados no tuvieron una visión, pero Marcianet que se había eliminado al toque. El RMJ no pasó. El Stanley no pasó. Pailita es como el único que yo digo, siempre llegaba a las finales y se pegó. Me acuerdo que estuve ahí con el CinePC. CinePC. No, hay muchos. Tu Shango también. Hay un harto, sí. Se ganó CinePC. Sí, CinePC. Mira, CinePC puede frontear. Bueno, ahí para que busquen, hay muchos. Yamir, ¿te acuerdas de Yamir? Yamir igual. Sí, tiene cualquier talento. Hay muchos. Haciendo música se le va a dar en cualquier momento. ¿Por qué sentís que todos esos cabros no han dado el salto y tú pudiste darlo? No quiero hablar más allá porque a veces uno se puede equivocar, pero yo creo que le falta como constancia a los muchachos, como sacar más música seguido, como tratar de llegar más a la gente porque a veces uno piensa que está como tranquilo y ya consultar un tema y ya en cualquier momento ya se va a pegarse el tema. Como que esperan eso, ¿cachai? Si la gente no te apoya tanto como tú crees que deberían porque hay chicos muy talentosos en ese caso, el Yamir es muy talentoso. Tú tienes que ir a la gente y tratar de ver de qué forma puedes llegarle o si soltáis un tema y ya este marketing no me funcionó, tengo que hacer este marketing, ¿cachai? Hay mi fórmula. Tratar de ir a la gente. Yo con el tema de Soñando Despierto, igual imagina tener mi primer EP y yo tenía mucho miedo, hermano, que iba a soltar un EP acá en Chile porque es difícil. Se pierden muchos temas. Exacto, se pierden muchos temas. Y yo me acuerdo que mandaban primero un montón de folletos, hermano, así firmados por mí. Y con las canciones y el horario en que iba a salir cada una y yo las fui a entregar al mall, me acuerdo. Y entregamos caletas, estuvimos toda la tarde, hermano. A mí no me gusta de Soñando Despierto. Bueno, hay muchos temas que se pegaron, pero el... ¿me la busco? No, no me la busco. El que es como más... ¿El salgo? El salgo, pero el segundo chanteo. Porque siento que es como ese. Ese, ahí me enfoqué en el freestyle. Ahí dije, este chanteo tiene que ser como de freestyle. Me gusta, me representa también porque obviamente mucha gente, no sé, típico, soy una historia y ponía una parte como de un cantante que te gusta, pero casi todos son como chorizos. Bueno, entonces, por ejemplo, hagamos que yo como que soy un buen de paine, me voy guaso, que uno va a poner, no sé, una guaga así, yo no voy a poner una guaga como del Jordan, así, diciendo ay, yo me paqué, chuchu, tu madre. Pero, por ejemplo, la de Pailita es como que frontea con lo que ha logrado, pero siendo un niño bueno, así como aquí somos pura humilde, ahí vamos subiendo, no sé, decir pura guay que son como opulentas y no necesariamente tan calle. A mí me impiré del tema en el freestyle, es que igual, hermano, yo escribía caleta, solté caleta en freestyle y figura, y como que todos se trataban de eso, igual, pues trataba como de... Hasta Arturo Vidal compartió ahí su... Sí, hermano, es una de fútbol. Pues trataba como siempre de cuidarme en temas de... como de no hablar con así como tantos grabados o tanto así, porque... Como ustedes no son ganantes, nada, nada. Exacto, como tratar así como de mantenerme así como en... en mi línea siempre, hermano. Sí. Igual, tengo temas con los cabros, por ejemplo, Chipete. Ah, igual ahí... Tiene su... Ah, igual uno se puede meter en un personal... Su riquete de... de cholesa. Sí, ya se voy manejando... Así que en la línea depende del tema, igual depende del tema. Claro. Fuca igual, hablo pura guay, siento yo, y el tema es bueno, el ritmo. Es bueno, hermano. Sí, Juca. Nochebuena. Nochebuena, me acuerdo. Nochebuena, me acuerdo. Nochebuena, me acuerdo. Nochebuena, me acuerdo. Nochebuena, me acuerdo que me la mostraste y me iba contando cómo iba a hacer el video, ¿te acuerdas? Sí. Nochebuena. Sí, cuando iba, el tema de los... Yo no me quise entrar, porque si no me iba a morirme. Sí. Era problema del corazón en ese momento. Yo creo que tuvisteis muerto ese día. Oh. Porque si después te operaste como al medio, bueno... Claro, conciencia, compañero. Y ahora a la entrevista le hicimos el día antes de tu operación. De operarme. Y estaba sin pastillas. Sí. Y te acordás que te hicisteis, hermano, espera. No, no quisiste tomar Monster. No, estaba mal. Sí, hicimos una pausa, de hecho, pudiste haber muerto en... Ahí, haciendo palta con agua y todas las weas. Ya le echáis palta que ahora ya se va bien. Sí, hermano. Seguís cagado con la palta. No, si nunca fuera esa wea. Es porque queda mejor. O no, que la palta con agua queda mejor. O no, que la palta con agua queda mejor. O no, que la palta con agua queda mejor. Buon cagado. Digas que sí, buon. Por último, échale leche, buon. O el truco de ponerle el hueco, ¿no? No, pero no es por eso, hermano. Es que yo siento que abunda más y queda más como natural, porque echarle tantas cosas así como aceite, limón, como que no sé, como que ya no es palta, ¿cachai? Yo vendí completo una vez. Y ahí caché el truco y no le echaban agua, le echaba leche, buon. Y ahí como que igual me mató la pasión en la wea. No, leche no, compañero. Mi compañero, el que sabía, le echaba leche. Y no se ponía negro. Y dije, oh, conchito madre, esta wea nos vende. ¿Leche? Leche. No, 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 yo le echó agua. Bueno, cada uno con su truco. Agua. Hay que agarrar igual. Agua. Uhhh, compañero mío. Se me enganchó en el... ¿Has usado el Casio en los Rolex? Ah, este se lo... ¿Tien piqué? Se lo saqué al... Al... Al Nicolacito para un video. Ya. Porque se me olvidó mi reloj en la casa. Y dice que ahí la wea. Se lo han traído más. Ya, pero tú sabes mucho el lujo. Todavía me lo está pidiendo el Nicolacito. Nicolacito te hago. No, cagó nomás. ¿No te gustan los lujos? ¿Ah? ¿No te gustan los lujos? No, de vez en cuando ahí me doy su gustito. Su gustito, piola. Muy seguido. Yo... O sea, es que yo sé de todo. Yo sé cuánto cobra payita, todo. ¿Verdad? Yo podría andar con uno cuerno, como cuerno. Sí. Sí. No, no, no hay que decirlo, no. Es que lo sé, como que no... El tema de la joya y todo eso, como que no... Nunca me ha llamado la atención. ¿Para qué? Quiero como... Comprarme otras cosas. Noctitas, ni algo así, para andar de pana. Sí, pues... Oye, este fue tu... ¿Cuál era como su concierto de prueba? Pues fue como... Yo no me gusta entrar en polémica, ni mencionar nada. Pero fue... Era como el primer concierto, después de todo lo que te pasó, de esos live, de esa viralización horrible, que me imagino que tuviste unos días horribles. Tu mismo lo subiste, hablamos ahí un poquito, y yo sé que estuviste muy mal. Eh... Lo sentí ahí así como una prueba, así como... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Venderé entradas? ¿Me van a aplaudir? ¿Me van a confiar? Estaba súper nervioso, pero... Eh... Como que... Sabía igual que... Que la gente me iba a apañar y todo. Obviamente igual, por algo, se dieron el tiempo de pagar su entrada. Gracias a Dios. De todas las entradas que estaban vendidas, ninguna. O sea... Fueron que han sido muy pocas las que devolvieron. Ya. Pero... No... Feliz, hermano. Esto igual me va a ayudar para... Para seguir adelante. Te juro que... Bueno... Era muy chocado, porque igual la gente después piensa... Que uno como que se victimice toda la cosa, pero... Así por adelante, ¿no? Al final es para que la gente que te quiere... Estar contigo, güey. Exacto. Como te tiró para arriba y... Exacto, hermano. Se demostró hoy día. Yo creo que fue como una demostración así como... Lo del reloj de Viña, güey. Así como... Sí, estaba bien. Como un tapabocas, pues mírenme. Bueno, eso... Eso no me lo esperaba así como tanto... Ya me voy a cagar, güey. Pero... Como te digo... Bueno, todos cometemos errores en la vida, hermano. A veces la gente habla nomás... Inventa cosas... Hace lo malo en las redes sociales... Y, bueno, te pones mucho porque... Lo que diga fulano tanto... Que ni siquiera te conoces... Ni siquiera sabes cómo fue realmente la historia... Va a opinar algo... Y todos los otros fulanos van a decir... Oh, así es. Sí, es verdad. Y... Muda, hermano, es súper complicado, güey. Es súper... Complicado todo el tema de las redes sociales... Y a veces la gente como que no entiende... Que son unas personas igual... Imagínate... Fue algo así... Súper estúpido, hermano, que... Cosas que se pudieron haber solucionado como... Sí, hermano. Pero... No se dio así y bueno... Pero dando vuelta a la página. Para adelante nomás y... Y puta, la gente... Me han mandado... Los mejores consejos que me han dado... Siempre va a ser mi familia y mis amigos... Que ellos son los que yo tengo que escuchar... Que la gente realmente me... Me conoce como soy... Y... Y... Dicho, puta, que no pesquen... Los comentarios que me ponen... Igual es difícil porque... Uno igual... Está ahí... Leyendo las güeyas... O te dan notificaciones... Igual, cachai... Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? Tiro... Vuelta a la página nomás, mi rey... Con todo... Para adelante... Porque lo queremos... Estaba contigo... Me ha costado Caleta... Vas a conseguir todo lo que tengo, hermano... Y... Y no voy a tirarle abajo por algo, hermano... Que... Miles de personas... Se pueden equivocar, hermano... Un montón de... De problemas... Y como ellos no son expuestos como uno... Claro... Pasan piolas... Pasan piolas... Y bueno... Yo estoy tranquilo con mi conciencia... Que no le he hecho nada malo... Así que... Para adelante nomás... ¿Ustedes acá hay golpes? Sí, pero no es ahí nada... Yo estoy soltero ahora... ¿De verdad? Sí... ¿Pero tú estás ahí soltero de Caleta? No, hermano... Ustedes ya no tienen la disco... Estás ahí... ¡Chao! ¿Qué está, hermano? No, mentira, camarita... No, estoy soltero... ¿No? ¿Qué pasó? Me patearon, hermano... ¿Sí? ¿Se porta mal... El muchacho? No... No me porto mal... Pero... Problema de desconfianza... Sí... Y ya estás más famosivo, digamos... ¿O no? Ya... No, pero... Y la camarita igual... ¿No? No, no tanto... Yo creo que a la camarita la hablan más... Sí... Sí... Mi personaje es como mal... De simpatía... Ella es como más de... Igual bonita y todo... Hablan alto, ¿no? Pero yo creo que vamos a volver... ¿Eres celoso? ¿Es celoso? Sí... ¡Oh, compañero! Yo te imagino celoso... ¿Y cómo se discuten ustedes? ¿Se tienen sandía aquí, güey? No... 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 No, güey... No, pero... Vamos a volver... Ánimo, hermano mío... Ánimo, compañero, por favor... Ando con el carro... Te quedan, hermano... Ánimo... Yo esta semana saco un tema... Así que... No, que no sea carro... Que ya todos... Jairo, Gino... Todos ya me tienen... Pero ya... Muertos... Sí, hermano, exacto... Imagino que hago igual... Exacto, compañero... Vendir el celu... Carro... Están todos con el carro... Que bueno... Esos temas llenan... A mí me gustan más las canciones... Tristes... Que... Cuando vaya la disco... Son buenos escuchar los otros... Masoquita... Pero... Esos temas son bacanes... Son purentos... Sí, sí... Me los escucho, pero... Transmiten caletas... Pero bueno... Ves a escucharlo, hermano... Sí... Vamos a terminar... Ahí está... Dime tío... Dime qué hago... Dime qué hago... Si no te pienso... Y no te tengo... Al lado mío... Que al menos tenemos... Pa... Ese es un peor... No, pero vamos a ver... Es que siempre... Terminamos y volvemos... Sí... Ya como que el agua es tóxica... Ya como que ya no creo... No es... Sí... Como que es tóxica... Mira... Así se grababa dentro... Uy... Yo anduve con esta cámara... Caleto... ¿Esta no era o no? Sí... Sí... ¿Esta era o no? Yo me grababa... Todavía que empezara algo... No... Pero este hueón... ¿Puedo cortar esa hueá? Esa toma nunca salió... ¿Cuál? Yo le mandé el video... A Paglita después... Ya... Pero no andé así... No... Yo no corto nada... Fue todo natural... Pero había una que era buena... La de la ducha... Sí... Es que sale... Era tan íntimo el vlog... Que yo creo que igual que hoy... Íntimo está bueno... Pero había una de la ducha... Este hueón... Hablando... 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 Y le dije... Bueno... Esto es lo que yo quiero... En mis videos... Y este no... Yo le dije... No... No soy esa hueá... Le dije... Esa parte ya... Cuando mostrarte para abajo... Sí... La cámara es un risotto... La hueá... Sí... Vamos a contarte algo... No... Hay una toma... Hay una toma... Donde... Salgo como despertando... Sí... Esa que... Esa hueá... Fue como la... Sí... Sí... Igual era una pa usted... Igual son chantas... Pero... Pero pasó biola... Estaba foto... Play... Y me saqué la polería... Sí... ¿A dónde había dormido ese día? 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 Ay... No sé... ¿Qué van las seis de la tarde? No... Se las saqué... Ya... Oye... Baila... Te quiero mucho... Y a toda la gente que está ahí... Haciendo el aguante siempre... Te sabe... Nos quiero mucho... Me gustó igual la palabra... Que le dijiste a Marciané... Que lo entrevisté antes... Como pasaría el video... De que... Fue uno de los primeros a ayudarte... Bombagante... Que reconozcáis también eso... Estuvo conmigo... En un momento... Cuando yo estaba creciendo... Y... Sacamos el primero más... Y gracias... A los que supe... Que viene otro... Si... Compañero... El martes tenemos el video... Con el Mati... Haciendo temas hermano... Bueno bueno... ¿Cuándo sale esto? Esto sale el... Yo creo que el miércoles... El miércoles... Podríamos traer un previo... ¿No? Fabi... Fabi... Viajes a Puerto Amor hermano... Trabajas todos los días... El jueves tengo yo... La gira igual... Ya... Tenés que avisarme... Con el tiempo... Mira cuando me avisa... Que no se puede así... El miércoles... ¿Tenís mis celos ahí? ¿Se enviaron todos los videos o no? Está... A punto de terminar... A ver... Tenía el iPhone 9... Todavía... Está a punto de terminar... El 9S compañero... El 9S... No... Falta poco... O el 13... El 13... El 13... No se que así... Me crece... Ya... Me importa... No creo que crees camada... voy a filtrar el video con todo andado por ahí mira Callata voy a mostrarte un previo hermano buenísimo como que quiere defenderte como que quedó picado como que la está pensando oye este hombre dejó mal parado camarita te voy a decir cámara amiga cámara amiga estamos pagando servicio de camarógrafo compañero sereno mira compañero mientras lo busca a cuantas chiquillas le gustaría estar acostado con el paila y yo hablando no estoy como valorando el momento bacano el marciano que haya venido se ponlo a mocalera compañero yo a venir el sister igual si supe no alcanzo hermano había el sendotaco en Santiago que no me quieres por la fama que nadie no va a sacudar la rama mejor sacudeme ese booty en la cama cuando te hago mi dama matamos las ganas la cama prendemos llamas hablame si me extrañas celebremos con champaña ponte pa que te meta porque llegamos a la meta ponte 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 ¿Era el fome? ¿Eh? No, mentira, son todos buenos. No, no, si están todos los temas buenos. Oye, baila, somos los únicos que ganan en todo el gimnasio. Sí, están todos enfoquen ahí. Todos cansados de todo irse. ¡Mira acá, bailita! ¿Cómo se llaman los sillones? De compañía. De compañía. De compañía. Mamá, ir a los guardias ahí. Están ahí apañando todavía. Me quieren puro echar cagando, pero ahí estábamos acostados. Nos acabamos durmiendo entonces. Sí, porque hay que despertar en otro sueño. Te quedas vos para tirar algo. Pero así en flow durmiendo nomás. ¿Cuál puede ser? Esa que hablamos de que me gustaba. La que no era tan valiente, pero era... A la menos. Ahora me va bien y no sube. Ya, pero tengo que cantarla bien. Si no, después dicen en este mundo. Igual, compañero. Voy a ver que esto gordo en esta entrevista. Yo creo que sí. Te las avicio, ¿no? Yo sí me las he demorado. Tenéis que coreármela, vos. Ya, vos déjame el espacio y yo te lo completo. Dale. Así como el tío René, la última palabra nomás. Solo. Sabéis que cuando empecé a cantar, así porque no cantaba a segaleta como que notaba diferente mi voz cuando... ¿Ahora? Y empecé a decirle al sonista, así como... ¡Oye, hermano! Estoy cantando. No, no, hermano. Escuchaba diferente mi voz, no sé. Es que igual estuvo enfermo como dos semanas. Yo creo que igual las cuerdas vocales se dañan ahí un poco, ¿no? Sí, vos, tenés que comer... No sé. ¿Tenés que comer? Miel. Miel, 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 miel. ¿Cómo no? De eso se toma, no se come. O sea, se come, pero pa... Es miel con limón, ¿no? Sí, es verdad. ¿La camarita? ¿La camarita? Sí, la camarita. ¿La camarita? Sí, vos, a ver si son estas enreditas. ¡Ay! ¡Diza! ¡Daaaa! ¡Maldita! ¡Mischa! Mi hermano de Montarena iba a salir un video y yo... Este juega en el equipo que teníamos de FIFA, ¿te acordás? ¿Ah? Sí, vos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, vos. Teníamos tu equipo de FIFA con el Paila. El equipo culiao malo, como un palero. Salvo a todos los cabros que eran de panas. Después renové, cambié barrio, nadie se alfó. Sí, me amarillaste, vos, compañero. Me amarillaste. Nos dejó ahí todos tirados y están todos detectivos. Ya. Y se fue a un equipo ahí... ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar mucho? El febrero al Manchester. Uy, pero era bacán esa cosa. ¿Deberíamos hacerlo de nuevo? Yo todavía tengo un equipo. ¿De verdad? Sí, vos. Víjame cuando juguís, bacán. Delantero, me como la banca. No, hay que vestir de a poco. Delantero al izquierdo ahí. No, compañero. No. Ya, hermano. Peluches a la cara. Oye, dice... Ahora me va bien y no subí solo. Subí toda mi ganga al tren vestidos de polo. Aquí no somos cien, somos los precisos. No vengan a probar suertes y les aviso. Porque acá no van a entrar pura gente humilde y de calidad. En mi corazón no existe la maldad. Antes no había para comprar. Ahora no sé con qué tarjeta pagar. Todos los bancos me quieren asegurar y las cosas pasan por algo. Me piden fotos cada vez que salgo. Los menores consejos le estamos dando. Y le estamos demostrando que si se puede lo estamos logrando. El mundo completo me estará escuchando. El nene del casti y de los versos más violentos. Cualquiera que me tire le voy a dar duro contra el pavimento. Mi éxito les duele y les pica como el pimiento. Pero están atentos acá al lanzamiento. Bueno y después del coro. Ustedes no son las hermanas. Sáquenme tu onda acá porfa. Peluche. Sáquenme tu onda acá hermano mío. Peluche ya está durmiendo y está enojado. Sí peluche está como allá. Te cambio por la carro G. Sí hermano. ¿No te mando un saludo a la carro? ¿No te mando ni un saludo a la carro? No estaba ahí sí. ¿Hasta ahí? No no no. Ya no se pide fotos. Yo a ti ya ni te pido fotos. ¿Qué dirías de mí? Compañero yo te la pido. ¿Y la frazadita que está por ahí mi rey? Sí pobre. Un cojín. ¿Esa no? Es una frazada mi rey. Este es algo así. Hay que seguir durmiendo. No sé qué hacer. Ojo sacando del agua. ¿Y este qué? Está como achatado. El cojote. Esta es la frazada. El cojín es brillo ¿no? Que gente duerma con esto ¿no? Duermen con eso? Y quizá para que la usan. No han inventado uno. Está bastante húmeda. Es como los dedos del tío René ¿no? El cojín es una frazada. No voy a pensar que te puso la alfombra para el puro video. No voy a hablar con ustedes. Es muy serio. Oye. Está como un peluco. La cama compañero. El cojín es un peluco. Ah no y ahora. De hecho lo busqué. Ya Paili. Cuéntate cómo se va a terminar el viernes. ¿Sabes que me dio calor? Yo no me damos. Así vamos a cerrar este video. Durmiendo con el Paili. Sueñas con este momento. Solamente Diego González lo va a cumplir. ¿Puedo apoyarme tu pecho? Si compañero venga para acá. Vamos a morder la Paila. Ya mi gente. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto. Los queremos mucho. Suscríbanse. Comenten like. Y todo lo que dicen los youtubers. Nos vemos. Chao. Ahora despertemos. Ahora despertemos para la intro. ¿Ah? Ahora despertemos para la intro. Tú quédate. Tú quédate. Ya. Vamos coche tú. Dale... Dale, ya veo cómo despertamos. No, vos duermes. Yo desperto y hago bicho. Dale, dale, dale. ¡Gracias!